Bienvenidos a todo lo que se han sumado a esta actividad. Les cuento para lo que se suma por primera vez a esta, la tercera actividad de este ciclo que llamamos Tech Talks, que organizamos desde la Fundación del Tucumán y la IT, que es la especialización en integración de tecnologías informáticas de la Facultad de Ciencias Exactas, donde Sergio, que me acompaña, es el director del programa. Yo soy Alberto Noñas, soy el director de la Fundación del Tucumán y hoy en realidad tenemos y tengo la suerte en particular de poder compartir esto con dos amigos, porque Sergio es muy amigo, hemos hecho junto el proyecto final de la carrera, somos ingenieros electrónicos los dos, y Fede es un amigo con el que venimos compartiendo experiencias desde hace, aquel calculaba con Sergio ya más de 10 años. Fede está igualito, yo he envejecido un poco en este tiempo. Y yo más, Alberto. Bueno, buenas tardes, bienvenido a todos, y bienvenido también Fede, que ha sido un excelente alumno mío, he regresado de la carrera de ingeniería de computación, no sé en qué año, pero hace unos cuantos años atrás. Así que bueno, Alberto, muchas gracias por darnos este espacio con la Fundación, ¿no? Bien, excelente, yo lo disfruto mucho, así que espero que lo disfruten también ustedes. Les cuento, para los que no sepan cómo es la estructura de este tipo de actividad, primero lo vamos a conocer a Fede, vamos a ver cómo ha llegado a donde está ahora, y después en una segunda parte vamos a conversar ya de algunos aspectos técnicos de en lo que Fede está trabajando, que hoy es el responsable de Multimedios, de LinkedIn, pero para llegar ahí ha venido transitando todo un camino desde acá, de Tucumán, hasta llegar a donde está viviendo ahora, que es en Silicon Valley, concretamente, ¿cuál es la ciudad Fede donde está viviendo ahora? En Mountain View. En Mountain View, bien. Vamos a comenzar por la pregunta que siempre hacemos, Fede, contame un poco, ¿quién sos? ¿Cómo ha sido tu vida desde el comienzo acá en Tucumán? Sí, bueno, he egresado de la universidad, alumno de Sergio. Cuando empecé la carrera, empecé la forma que era bastante más común en esa época, que era esencialmente buscar una pasantía, algo por el estilo, mientras todavía estaba cursando, y creo que era cuando la primera pasantía que hice fue en la facultad, y ahora, vamos a poner la fecha, hace unos años, Sergio, cuando era el proyecto de la adaptación del año 2000. Ah, el programa del año 2000. La primera pasantía que hice fue en la facultad, y después la segunda pasantía que hice fue en Techint, que en esa época, no sé si capaz que lo siguen haciendo ahora, en esa época, hacían un día de entrevistas para alumnos de la facultad. Sí, estoy haciendo, dicho ese caso, le comento que hoy hemos recibido una importante donación de ella en la facultad, para un laboratorio. Siempre ha estado bastante conectado. Sí, está muy contento Techint con lo egresado en general, de la facultad, de todas las áreas, química, de física también, etc. Pero Fede, has empezado muy adelante, ya te has recibido, hermano, la primera vez. ¿Quién quiere que vaya, más atrás todavía? Claro, más atrás. ¿Dónde ibas? ¿En la primaria, en la secundaria? Claro. No sé qué te puedo contar más atrás. Más atrás, soy, digamos, producto de la Universidad Nacional de Tucumán de punta a punta, porque antes de la facultad, antes de Ingeniería, soy egresado al técnico, de mecánica, y más atrás de eso ya no me acuerdo, padre. Ya sé, ha ido eliminando partes de la memoria, digamos, para poder utilizar más del disco duro, digamos. Así es. No, pero, digamos, de ahí, volviendo para adelante, digamos, después que egresé a la facultad, empecé a trabajar en empresas de Argentina, primero en Coca-Cola y después en YPF, que era Repsol en esa época. Y tiene que haber sido un par de años, ¿qué habrá sido? Dos, tres años, entrada en la carrera. Decidimos con un amigo que vivía en Tucumán todavía, armar una empresa, armar una empresa de desarrollo. Así que armamos las valijas, yo estaba viviendo en Comodoro, Rivadavia, armé las valijas y volví a Tucumán. Y largamos con la empresa esta. ¿En esa época es cuando yo te conocía? Sí, más o menos en esa época. Para lo que no sepa, en realidad con Federico lo hemos conocido en una actividad que no tiene nada que ver con la ingeniería, que era clase de cocina y buena vida, se llamaba. Eran los lunes a la noche en un restaurante que tiene un amigo común que tenía Luciano Vallejo. En la calle Santa Fe, que nos juntábamos a las ocho de la noche a aprender a cocinar. Comíamos lo que cocinábamos. Y después, tipo dos, tres de la mañana, íbamos a ver cómo sobrevivíamos de la semana. Así que, claro, en esa época que estaba viviendo en Tucumán, estábamos trabajando, haciendo desarrollo de software, mayormente para Estados Unidos y Europa. Teníamos clientes acá en Estados Unidos y en Europa, y el modelo que tratábamos de hacer era usar una parte del tiempo trabajando para otro y otra parte del tiempo trabajando para nosotros, básicamente. Y hicimos un par de proyectos de servicios para ver si andaban o no andaban. Si te acordás, uno de los proyectos de estos fue un sitio de venta de entrada, de espectáculos. Uno de los clientes fue también... Seguimos enlazando todo. Fue también nuestro amigo Luciano con Rodel Valle en esa época. Y, bueno, digamos, eso duró bastante tiempo. Al principio éramos, digamos, por el tema del cambio del peso con el dólar, en esa época podíamos vender a precios bastante competitivos para afuera. Pero ya llegando más a la época, digamos, del 2010, 2011, Argentina estaba, digamos, para los que se acuerdan, Argentina estaba bastante cara en dólares, lo que hacía que los precios nuestros sean también bastante caros en dólares. Entonces el negocio como que empezó a bajar un poco, o bastante. Y ahí fue cuando empecé a buscar, digamos, empecé a buscar otras cosas. Bueno, los que están escuchando se darán cuenta que en realidad, y por ahí hay muchos jóvenes acá, de que realmente, cuando hablabas de que por ahí estábamos baratos, y entonces podíamos vender mucho afuera, después volvíamos a ser caros, después volvimos a ser baratos. O sea, los ciclos en Argentina se repiten, digamos, no es que... Sí, sí. Y, bueno, entonces, digamos, cuando en un momento con mis socios decidimos que, digamos, que no tenía mucho sentido seguir adelante con la empresa, y empezamos a ver qué hacíamos cada uno por su lado. Y, digamos, yo empecé a buscar por LinkedIn, digamos, cerrando el círculo, empecé a buscar contactos y gente que esté trabajando para empresas de Estados Unidos. Y salió un contrato con una empresa argentina, que tenía un contrato con Google, para hacer un proyecto para Google. Y ahí fue la primera vez que me vine para acá, en el 2012. ¿Pero vos estuviste primero en Buenos Aires? Claro. Yo estuve en el 2012, vine para acá, básicamente para conocer al equipo con el que iba a estar trabajando, y después volví a trabajar desde la oficina de Buenos Aires. Y mientras estaba trabajando, digamos, mientras estaba trabajando en Buenos Aires, apliqué, digamos, para un trabajo full-time en Google. Con la ventaja de que ya conocía a la gente, digamos, apliqué el sector para el mismo equipo para el que estaba trabajando por contrato. Entonces ya conocía a la gente, ya tenía una buena idea, digamos, de qué era lo que hacía el grupo. Y bueno, salió la oferta laboral de Google, y nos mudamos en octubre del 2013 para acá. Estuve trabajando en Google, en YouTube, hasta octubre del 2015, octubre, noviembre del 2015. Ahí en el medio, porque por ahí es bueno contar algunas anécdotas. En julio del 2014, yo fui a visitar a Fede, y fui con mi hija, la más chica, que en ese momento tenía 15 años, y Fede nos hizo no solo ver Google por fuera, que es lo que normalmente uno va cuando va a hacer visita, sino que nos hizo entrar a Google. Y yo me acuerdo claro de mi hija que decía, papá cuando sea grande quiero trabajar acá, decía, ¿no? O sea, era la... Porque básicamente... Como el sueño del pibre. El sueño del pibre. Lo que pasa es que vos vas a Google, y parece que fue un parque de diversiones para adultos, digamos. O sea, era la... Ah, además, fuimos a recorrer, había tres restaurantes, si no me equivoco, Fede... No, el campus... O sea, Google está, digamos, hablando un poco de eso. Lo que se llama Silicon Valley, digamos, lo que la gente generalmente dice Silicon Valley, es el sur del área de la bahía de San Francisco. O sea, si la bahía... San Francisco está al norte, está en la punta de la bahía, donde está el Golden Gate, el puente famoso. Y después hacia el sur, digamos, toda esa área es lo que generalmente se dice Silicon Valley, que digamos, Mountain View, donde vivo yo, está más o menos al medio. Y también en Mountain View es donde están las oficinas de Google. Pero tiene oficinas, digamos, Google, Google, Facebook, todas las empresas grandes tienen una oficina por toda la zona esta. El campus en el que nos visitaron ustedes, es el campus principal de Google. Pero, sí, nosotros creo que fuimos a dos, tres edificios, pero en realidad todo el campus son fáciles 30 edificios. Los restaurantes, digamos, hay un restaurante cada dos o tres edificios, hay un restaurante, o sea, que hay, digamos, en el campus de Google, acá cerca donde vivo yo, debe haber fácil 15, 20 restaurantes. En total para la gente que trabaja en la empresa. Es una de las cosas, digamos, es parte de la cultura de las empresas de tecnología de acá, que depende, digamos, depende de cómo lo mirés, es un beneficio o una forma de tenerte adentro de la oficina laborando más tiempo. Me pregunta, Fede, en este momento de la pandemia, ¿cómo están esos 30 edificios? ¿Hay gente trabajando ahí? Ahí, digamos, los están manteniendo. Hoy por hoy, digamos, ya se está abriendo de vuelta el trabajo en las oficinas. Por ejemplo, yo estoy yendo una vez por semana a la oficina, particularmente para reuniones y cosas por el estilo, para juntarme con gente. Se está abriendo de a poco, de vuelta. Y te hago una pregunta, que aquí voy específicamente a ella. ¿Cuál es el impacto en la productividad, en la producción de estas empresas que han tenido con la cuarentena, teniendo en cuenta que, por ejemplo, una empresa como la que vos acabas de describir, como Google, tiene una infraestructura edilicia de costo de mantenimiento, de electricidad, de gente, de limpieza? Sí, me imagino que debe haber alguna evaluación en el impacto, porque si la productividad básicamente es similar, llega uno a pensar, ¿para qué tener tanta infraestructura? Las empresas más chicas han tomado decisiones un poco más apresuradas acerca de ese tipo de cosas. Han pasado seis meses de la pandemia, han dicho, parece que todo sigue igual, parece que la productividad sigue igual, parece que lo que podemos producir sigue igual. Así que han tomado una decisión como la que vos decís, ¿para qué vamos a tener oficina? Cada uno trabaja por su lado. Lo que se está viendo ahora, un año y pico después de que empezó toda la pandemia, es que en realidad hubo un pico de productividad al principio. De hecho, la gente era más productiva que en la oficina, pero después empezó a declinar bastante durante todo ese tiempo. Y ahora, particularmente las empresas grandes, Facebook, Google, Microsoft, no están muy convencidas de que el trabajo remoto completo, digamos el tiempo completo, sea la forma más productiva de trabajo. De hecho, digamos, todas estas empresas están reabriendo las oficinas y hoy por hoy es básicamente voluntario ir a trabajar en la oficina, trabajar desde la casa. Y como te decía, yo fui ayer a la oficina mía de acá y estaba lleno. Había muchísima gente que voluntariamente fue a elaborar la oficina porque necesitaba el espacio para la productividad. En términos de productividad individual no es gran diferencia. En casi todas las herramientas, la computadora, todo lo que sería herramienta de trabajo, todo funciona bien remoto. Digamos, no hace falta estar en la oficina para eso. Pero tiene mucho que ver con la colaboración. Y con colaborar con gente físicamente. De hecho, fue casi todo lo que hice ayer en la oficina fue estar al lado de un pizarrón charlando con gente acerca de decisiones que teníamos que tomar y cosas por el estilo, que es mucho más fácil hacerlo. Obviamente. Fíjate qué interesante, porque yo tuve la suerte no solo de estar con Fede, saber que lo fuimos a visitar específicamente, sino que después tenemos viajes con la fundación. Dos viajes más que también los visitamos a Fede y también se sumó a interactuar con el grupo que íbamos. Pero en ese momento lo que nos llamaba la atención era que, si bien la gente tenía la libertad para poder trabajar, tener una flexibilidad de horario bastante grande, digamos, y si quería ir a trabajar o no, solamente iba a trabajar cuando tenía determinadas reuniones, pero que se promovía mucho el tema este de la interacción entre la gente. O sea, cuando yo me acuerdo que en Google decía che, ¿las bicicletas para qué son? Para que la gente se suba en la bicicleta y se vaya a las reuniones en los distintos edificios. Bueno, cuando yo decía che, lo lógico era una empresa de tecnología que uno se imaginaba que todo se hacía remoto, tenía este elemento. Me acuerdo de haber visitado la que fabrica NVIDIA, que es la que fabrica las placas, y el diseño de un edificio que se llama Enterprise, que era un edificio nuevo, estaba hecho de tal manera de que para llegar a los espacios comunes e independientes donde vos estés, tuvieras que pasar por un punto determinado, y cuando nos explicaban el diseño de eso, nos decían porque fomentamos las reuniones cortas, o sea, que vos te cruzas con alguien y intercambias alguna idea, digamos, entonces buscamos que la gente interactúe. O sea que estaba esto de esa valoración de lo que era un home office asociado con la flexibilidad, pero fuertemente este tema de que che, la gente tiene que interactuar porque así también produce más. Esa es una cosa que a mí me quedó grabada. Muy interesante, sí. Las relaciones humanas, Alberto, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, el tema es que las cuestiones que contaba en Google, y nos enteramos que se iba, acá era, mi hija casi se larga llorar, y dice, ¿cómo se va a ir de donde está? Vamos nosotros, le decíamos de acá, che, Fede, ¿cómo te va a ir de Google? Y ahí, bueno, te doy pie para que conté el tema de cómo fue todo este proceso de cambio. ¿Cómo sigue? Sí, entonces, digamos, cuando yo estaba trabajando en Google, como decía, estaba trabajando en YouTube, en un área muy de infraestructura, en la parte de video, y salió la oportunidad de ir a trabajar a LinkedIn con un proyecto, digamos, para empezar, para empezar el área de video en LinkedIn. LinkedIn, cuando yo entré, no tenía, no había video en el sitio, eran imágenes, y todo lo que se hacía en video era, básicamente, linkear a videos de YouTube. Entonces, estaban reclutando gente para empezar un área, digamos, para empezar el área de video, y me ofrecen ir para liderar el área ese. Así que me cambié a LinkedIn a fines del 2015, y empezamos a trabajar en esto. Muy interesante, digamos, porque es completamente distinto el trabajo, en el sentido de que era, no solamente armar la tecnología, pero armar el equipo, digamos, contratar más gente, etcétera, etcétera. Y terminó en el 2000, ¿qué hora ha sido? Mediado del 2016, principio del 2017, lanzamos video en el feed, en la página principal de LinkedIn. Y detrás de eso, la infraestructura que habíamos construido para eso, empezamos a absorber, digamos, todos los otros escenarios de medios que tenía LinkedIn. Entonces, imágenes que tenía su propia infraestructura, la absorbimos en la infraestructura que construimos para video. Procesamiento de documentos lo absorbimos en el sistema de video. Y se terminó convirtiendo, digamos, yo, de vuelta, por esa experiencia, me llaman de Instagram para ir a ayudarlos liderando el área de video de Instagram. Así que me fui de LinkedIn cuando estábamos como en... Cuando el equipo mío estaba como empezando a crecer bastante rápido, me fui de LinkedIn a Instagram, a liderar el área de video de ahí, una experiencia de, digamos, un aprendizaje impresionante. Digamos, LinkedIn es un sitio bastante grande, Instagram es varias veces más grande que LinkedIn. Estoy tratando de cuidarme de no decir números porque no son públicos. Y fue un aprendizaje muy grande, pero si se acuerdan, digamos, en la época esa, 2018, 2019, hubo un movimiento muy grande en Facebook. detrás de Cambridge Analytica y todos los temas de privacidad que hubo en esa época. Entonces, en el medio de lo que yo estaba ahí, esencialmente los proyectos, digamos, para los que me habían contratado, los proyectos que yo iba a liderar cuando estaba ahí, empezaron no tanto a desaparecer, sino a disolverse un poco porque Facebook decidió invertir en el área de privacidad mucho más fuerte y eso, digamos, como que llevó recursos para otro lado. Entonces, estuve en Instagram por un año y medio, casi dos años. Fue cuando, en la época en que estaba yo, lanzamos IGTV, IGTV, que es parte de Stories ahora y un par de funcionalidades más de video, de llamadas de video y video en vivo. Y, como decía, estábamos trabajando muy bien, eran proyectos muy interesantes, pero un poco en, digamos, mi equipo, mi posición, estaba un poco en, ¿cómo te puedo decir?, un poco en el aire, digamos, no estaba muy claro cuál era el plan a largo plazo. Y en medio de todo eso, el que fue mi jefe en LinkedIn, nos juntamos a tomar una cerveza un día y me dice que, me cuenta cómo había seguido creciendo el equipo este que yo había empezado. Digamos, cuando yo me fui, cuando yo entré, el equipo tenía dos personas, yo y alguien más. Cuando me fui, había crecido a 13 personas, 13, 14 personas. Mientras yo estuve afuera, creció a 10 personas más, más o menos, estaba en 20 y pico. Y, entonces, me junto a Chalor con el que fue, con el que era mi jefe en LinkedIn y como que me invita a volver. Con una posición, digamos, muy interesante, que es la que tengo ahora, que es como arquitecto de sistemas para toda la infraestructura. Cuando yo estaba trabajando antes, estaba medio manager, medio ingeniero. Entonces, es como para volver a una posición completamente de ingeniero. Así que, nada, decido volver, eso fue en el 2019 y es lo que vengo haciendo desde esa época hasta ahora es esencialmente la arquitectura de sistemas y el liderazgo, digamos, de alto nivel de los sistemas de medios de LinkedIn con el último proyecto que, de hecho, lo empezamos a lanzar ayer, que es videollamadas. En LinkedIn, probablemente la mayoría de los que están acá no lo puedan ver todavía porque lo estamos lanzando muy de a poco, pero estamos integrando videollamadas con el sistema de mensajería de LinkedIn. Y es el proyecto en el que yo estuve trabajando los últimos seis meses, más o menos. Ya vamos a volver a la parte técnica porque hay una parte que varios han planteado una pregunta que les interesa y tiene que ver con algo, con la pregunta que ha hecho Malena García recién. Una de las cosas que me comentaste desde el comienzo y me llamó la atención era que vos siempre en todas las empresas participabas en los procesos de selección de la gente. Así que las preguntas van orientadas a esto. ¿Qué es lo que se valora en Silicon Valley cuando se va a contratar a una persona? ¿Sigue siendo lo mismo que era antes o no? Digamos, ha cambiado también. Primero, ¿qué es lo que se valora y que si ha habido cambio en el último tiempo? Depende de la posición. Yo conozco mucho de ingeniería, obviamente, que es donde estoy más metido. Y en ingeniería depende mucho del nivel de la posición para la que estamos seleccionando. empezando por lo que en Argentina solían llamar joven profesional o profesional con un par de años de experiencia o recién salida de la facultad. Lo que más se busca es que la persona entienda los conceptos fundamentales de computación, de algoritmos, de manejo de datos, de resolución de problemas de forma eficiente. Si te fijas, digamos, en el proceso de selección, generalmente es, obviamente, la gente manda sus currículums y ese tipo de cosas, y hay un primer filtro que lo hace la gente de contratación de recursos humanos, buscando específicamente digamos que el título tenga sentido, que si tienen alguna experiencia tenga más o menos sentido con ese tipo de conocimiento, y generalmente si se pasa el primer filtro, la primera y la segunda entrevista son telefónicas y están muy orientadas a entender básicamente que el primer par de entrevistas es información para hacer una apuesta si vamos a usar un día entero de gente para hacer una entrevista completa. Entonces el proceso es primero hablar con alguien de recursos humanos que busca señales específicas digamos en la o en la experiencia que pueda tener el candidato o en la educación digamos que si es recién salido de la facultad qué cursos ha hecho qué digamos es medio orientado a cómo es la educación acá en Estados Unidos que digamos no es parecido argentino en el sentido que acá no existe tanto un título que si tenés un título es sabido que has hecho ciertas cosas o que has hecho ciertos cursos acá como la gente que va a la universidad puede elegir qué cursos hace y después como que le inventan el nombre al título basado en las cosas que han hecho entonces se fijan mucho digamos que si es siempre ciencia de la facultad que hayas tomado los cursos de ciencia de la computación que te van a dar digamos el conocimiento que te estaba diciendo y después la segunda entrevista que es ya con alguien con un ingeniero ya con alguien que trabaja en el área de ingeniería generalmente para resolver un problema programando o sea es una entrevista de una hora que este generalmente es una como lo que llaman un warm-up o sea una pequeña charla acerca del background y ese tipo de cosas pero lo que importa es generalmente la entrevista de código o sea el entrevistador te va a dar un problema y espera que lo resolvas con un programa y con respecto a las competencias blandas ¿se analiza algo eso en la entrevista o no? eso se analiza digamos una vez que sabemos que la persona es competente técnicamente que es lo que pasa generalmente en las entrevistas telefónicas después cuando la última instancia que es la entrevista en la oficina la entrevista en el campus de la empresa cuando no estábamos en pandemia ahora es todo virtual pero en algún momento volveremos a la entrevista en persona es un día completo de entrevista son generalmente seis cinco o seis entrevistas en la cual cada entrevistador tiene cosas específicas que está buscando ¿sí? hay uno o dos entrevistadores que buscan más señal en el tema de programación uno o dos entrevistadores que buscan más señal en competencias alrededor de diseño de sistemas si te doy un problema puedes diseñar una arquitectura que va a resolver el problema y una o dos entrevistas que tienen que ver con lo que podría llamar estas aptitudes más blandas como comunicación liderazgo y por esas competencias blandas ¿podés quedar fuera Federico o no? sí totalmente o sea lo que buscan digamos si son cinco o seis entrevistas en un día estás buscando gente que o las pasa todas o pasa cinco de seis generalmente si hablas con cinco o seis personas y dos dicen que no te contratarían se toma la decisión de no contratar digamos todo ese todo ese embudo de todo ese embudo de gente empieza con miles de personas que mandan el currículum a digamos una o dos que se contratan particularmente en las empresas estas más grandes que básicamente todo el mundo les manda currículum pero sí definitivamente digamos cuando si vos te fijas la forma en la que se hace esto una vez que la persona va a la a la entrevista en vivo digamos la entrevista en la empresa este cada cada entrevistador generalmente es un par de entrevistadores por entrevista un lo que se llama un máster y un y un y un aprendiz digamos un maestro de la entrevista y un aprendiz de la entrevista del lado de la empresa este entonces al final de todo eso para una sola persona termina con diez opiniones acerca de si se lo va a contratar o no este y todo digamos todo ese todo ese todo ese todo ese contenido va a un a un comité de contratación generalmente está está liderado por un por un líder señor de la empresa este entonces todo el paquete se lo se lo analiza en un comité y se toma una decisión de de si si contratar o no y a qué digamos con qué nivel de título como para ir cerrando esta primera parte a mí me me gusta siempre hacerte una pregunta que che que es lo que más extraña de acá de Tucumán además de las empanadas la comida la comida segura para los que no sepan Fede está cansado con Cecilia que también trabaja allá en y se fueron juntos de acá digamos o sea que lo dijo en algún momento pero lo remarco o sea que no está solo o sea pero qué es lo que más extraña de Tucumán no obviamente obviamente digamos la gente digamos toda mi familia está todavía allá mis hermanos mis padres mis amigos la mayor parte de mis amigos están allá digamos acá más o menos hemos armado un grupo de gente digamos tengo no estamos solos pero pero es distinto digamos las relaciones las relaciones con la gente son distintas allá y la comida y no significa que no coman bien suben fotos si lo seguimos en Instagram para subir fotos suben fotos de que están comiendo muy bien es distinto digamos acá lo que tiene es la zona esta que conseguir conseguir comida de todo el mundo digamos hay tanta inmigración digamos particularmente en esta zona que hay conseguir comida digamos si querés comer comida cantonesa hay cuatro restaurantes a la vuelta digamos de comida cantonesa pero no hay no hay una no tengo una campeona de la empanada cerca bueno vamos a ir a la parte a la parte un poco que nos cuente ahora Fede en qué está trabajando y cuál es la visión y a dónde se está yendo en estos aspectos que él de alguna manera se especializa así que si querés vamos a compartir una presentación que después se la vamos a hacer llegar junto con el link de la grabación de esta charla ahí estamos viendo Fede se ve la sí bueno esto ya saben así que paso lo que quería hablar un poco digamos Alberto y Sergio me pidieron que hable un poco de digamos más más profundamente técnicamente de lo que lo que hago yo y se me ocurrió con una forma digamos de esto es una parte esencialmente de la infraestructura que estoy manejando yo pero es una de las partes que me parece más interesante que es el área de video y particularmente cómo funciona cómo funciona infraestructura de video a gran escala y cuando digo gran escala digamos estoy hablando de las empresas en las que yo he estado trabajando o lo que sigo trabajando son esencialmente la escala es todo en millones millones de usuarios miles de horas de video por día millones de horas vistas de video por día infraestructura digamos para la gente que tiene más idea de computación que puede estar mirando esto es estamos hablando de miles de servidores en los data centers billones de registros en las bases de datos terabytes miles de terabytes en archivos es todo grande lo que voy a tratar de cubrir un poco es desde que alguien sube un video a uno de estos sitios hasta que alguna otra persona los ve del otro lado por ejemplo yo subo una historia y Alberto la ve en Instagram y que pasa en el medio de todo eso lo primero la primera parte es difícil muchas de estas cosas son difíciles de traducir al castellano así que disculpen las palabras las palabras extrañas no sé si alguien usará esto o no pero la primera fase de todo esto es lo que generalmente le llamamos ingestión que es agarrar el contenido que está en el dispositivo de un usuario y traerlo al centro de datos traerlo al data center y generalmente eso para alcanzar la escala que tenemos que alcanzar y sobre todo para que funcione bien en casi cualquier condición de red y casi cualquier condición de geográfica la complejidad de eso es bastante grande desde el punto de vista de la tecnología todo empieza en el dispositivo móvil en general digamos hoy por hoy es mayormente dispositivo móvil web o algo que empieza en las computadoras es menos frecuente pero cuando básicamente si lo piensan es cuando apretan el publicar en la historia lo que pasa detrás es que el dispositivo tiene una conexión con una base de datos que básicamente le dice de todos los servidores que tiene Instagram o LinkedIn o la que sea de estas empresas que pueden recibir la conexión y recibir los datos con cuál es el que tiene posibilidad de tener la mejor conexión la mejor conexión y el mejor ancho de banda si lo piensan si lo piensan desde un punto de vista geográfico por ejemplo puede haber un servidor en Córdoba que puede recibir el dato y otro servidor en Buenos Aires que puede recibir el dato que puede recibir el archivo pero no necesariamente el de Córdoba va a ser el que tenga el mejor ancho de banda con tu dispositivo móvil en ese momento entonces una de las cosas que casi todas estas empresas hacen todo el tiempo es mantener una base de datos que dice desde este conjunto de dispositivos móviles que pueden ser por ejemplo los clientes de personal en Tucumán la mejor conexión es con este punto de entrada del sistema de red de la empresa generalmente esos puntos de entrada están en lo que se llaman IXP Internet Exchange Points que son piezas donde hay computadoras y dispositivos de red de varias empresas y que están conectadas unas a otras entonces si por ejemplo va a haber un servidor un router de personal en la misma pieza donde hay un servidor de Netflix o un servidor de Facebook y hay un cable que lo conecta a los dos que se llama generalmente se llama un peering que hace que el dato que viene desde la red de personal y que quiere entrar a Facebook entra a Facebook por ahí eso Federico están haciendo ustedes con LinkedIn digamos nosotros estamos usando esa tecnología para acceder más rápido a los datos exacto no contratan los servicios de alguien en la nube por ejemplo de Amazon no usted tiene su propio CDN digamos para este tipo de cosas si estamos usando digamos como LinkedIn hace varios años es parte de Microsoft Microsoft tiene una red muy grande de este tipo de servidores y estamos usando básicamente la red de Microsoft para eso este todo lo que acabo digamos todo lo que acabo de decir es solamente para para saber a dónde digamos a dónde va a ser la primera conexión que manda el dispositivo móvil donde manda el archivo además de eso dependiendo de la dependiendo del ancho de banda que pueda tener con con este punto de entrada el dispositivo el dispositivo también decide la calidad de video que va a mandar este hacia el hacia el punto de ingestión la calidad porque digamos video de menos calidad son archivos más chicos y si están trabajando con un con un ancho de banda limitado este generalmente se los comprime más los archivos se les baja la calidad para que pasen más rápido y no digamos no se pase una hora subiendo la historia y de ahí a partir de eso una vez que entra al punto de entrada todo el resto pasa adentro de la red de la empresa ya no pasa por internet generalmente desde todos estos puntos de entrada de todos estos puntos de presencia hay conexiones directas con los centros de datos con los centros de cómputos o con puntos de presencia intermedios pero que terminan yendo a los centros de datos y al final de todo esto hay un servicio de entrada que básicamente rearma todo el archivo porque los archivos generalmente se mandan en paquetes pedazos de archivos esencialmente lo rearma todo y termina en el data center con una copia del archivo que el usuario subió el siguiente el siguiente paso es procesamiento y esto también es es bastante complejo no sé si alguno si alguno ha procesado un video en su computadora básicamente o para cortarlo o para bajarle la resolución o cosas por el estilo es el mismo proceso pero pasa millones de veces por día adentro de los centros de datos para coordinar todo eso y esta es una de las partes donde entran los sistemas distribuidos generalmente lo que se usa son lo que se llama un clúster o sea un conjunto de servidores que están todo el tiempo esperando tareas desde un programador central entonces generalmente lo que pasa es cuando el archivo llega al data center este programador recibe una señal que dice tengo un archivo nuevo tengo un video nuevo se fija en una base de datos que es lo que tiene que hacer con ese archivo y le manda a los servidores estos que están esperando por tareas una descripción de la tarea que tienen que hacer que hay ahí pongo algunos ejemplos algunas estas tareas pueden ser compresión o sea convertir al archivo a diferentes niveles de calidad a diferentes niveles de tamaño de archivo pero también hay otros hay varios otros tipos de procesamiento que se hace nosotros y esto es común a todas las infraestructuras en las que yo trabajé las dos las dos tareas más usuales que hay es esta transformación de los archivos así a diferentes tamaños yo voy a explicar por qué los transferimos o los los convertimos a diferentes tamaños o extracción de datos extracción de contenido del video bueno Federico yo acá veo que en esta parte al menos hay una gran cantidad de infraestructura ¿no? vos estás trabajando o has trabajado en esta parte de infraestructura sí de hecho el sistema el sistema que construimos para Linkedin es parte es esto o sea el código digamos y esto cuando todavía programaba mucho del código digamos que estaba corriendo hoy en Linkedin haciendo esto es el código que escribí yo directamente este y digamos para dar una idea de escala digamos esto este set de servidores que están esperando por tareas pueden ser miles de servidores esperando por tareas este las las el ritmo en el que entran estas tareas al programador de tareas generalmente es de a miles por segundo para para hacer para para correr todo esto y la otra cosa interesante digamos como decía una de las tareas una de las tareas que estamos haciendo cada vez más y más es extracción lo que se llama de metadato extracción de contenido que es esencialmente entender el contenido del video o entender el contenido de la imagen de una forma en la que la podamos usar para diferentes objetivos por ejemplo esta charla cuando esta charla termine de subir a Facebook va a haber un proceso en Facebook en un sistema muy parecido a este que va a tratar de fijar va a tratar de entender de qué se trata esta charla de qué hemos hablado en esta charla qué marcas hemos mencionado en esta charla o qué nombres hemos mencionado en esta charla y va a extraer toda esa información para este mandarla a los sistemas de de indexado de los sistemas de relevancia que van a decidir por ahí esta charla le va a interesar a toda la gente que tiene ingeniero en su título para mostrárselo en el feed todo eso pasa en estos sistemas de procesamiento la extracción de esa información pasa en el sistema de procesamiento y otra parte que es muy importante particularmente para LinkedIn LinkedIn hace mucho énfasis en esto es identificar contenido que no es apropiado para el sitio si LinkedIn es una red profesional y digamos subir videos de gatos no es algo a lo que queramos que haya mucho de ese tipo de contenido en el sitio entonces si un sistema como este identifica que ha subido el video de un gato tocando el piano no lo va no lo va a bloquear pero le va le va le va le va le va dar señal al sistema de feed para que no se lo muestre a tanta gente o se lo muestre solamente la gente que busque gatos la otra y la otra parte que es interesante de esto es que este procesamiento es uno de los puntos más vulnerables desde el punto de vista de seguridad que tiene toda esta infraestructura porque estamos tomando archivos que nos mandan los usuarios y haciéndolos correr en programas que en general son muy complejos y muy y y open source son programas de código abierto entonces existe la existe la posibilidad de que alguien cree un archivo específicamente para ser corrido en ese en un en cierto procesador de una forma tal de que esencialmente consigan control de la computadora donde está corriendo eso hay varios nombres para estos ataques pero una cosa una cosa que es que es posible entonces una de las una de las digamos una de las cosas que es particular de este tipo de sistemas es que ese procesamiento del que estaba hablando pasa dentro de un una un área del 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 sistema operativo que está bloqueada para ser casi cualquier cosa si o sea el si por ejemplo si uno uno va al sistema operativo y corre un comando ese comando puede listar todos los archivos que están en la máquina o hacer un hacer una un hacer una una conexión a internet los procesos que están que están trabajando dentro de este espacio limitado no pueden hacer nada de eso pueden hacer dos o tres cosas que es lo que queremos que hagan y nada más de forma tal de que si hay un ataque de este tipo no no haya no haya riesgo de que tomen control de más cosas de lo que queremos que tomen control una vez que tenemos una vez que tenemos los archivos los archivos listos para que la gente los vea el siguiente paso es la distribución que es llevarlos llevarlos a los archivos cerca de la gente que los va a ver ¿sí? ahí digamos donde entran cosas como el serene que mencionaba Sergio generalmente cuando uno cuando uno mira un video de Facebook la conexión digamos la conexión entre tu dispositivo y Facebook generalmente no es a un data center de Facebook sino de vuelta a uno de estos puntos de presencia uno de estos servidores que está muy cerca de la de los usuarios y después todo el todo el resto de la todo el resto del de la de la conexión pasa no ya por internet sino dentro de las redes de estas empresas este y eso es lo que más o menos aparece en este en este gráfico que hay es CDN o Condor Derivory Network que son una capas y capas de almacenamiento intermedio hasta que llegan a a a a los puntos de presencia de forma tal de que si un contenido es muy popular no todos los no todos los los pedidos del del archivo no todos los pedidos de bajar el archivo van eh hasta el hasta el origen sino que los los van este eh los van satisfaciendo digamos estos estos cachetes intermedios y eh también tiene este sistema de mapa de ancho de banda que le dice al dispositivo móvil que está por eh que está por eh reproducir el video cuál es el servidor de estos que tiene más cerca para para ir y tomar el archivo de ahí otra parte de todo esto es eh cuando esencialmente estar seguro de que el el contenido que se va a ver como decía sea un contenido que es apropiado para el sitio y todo eso generalmente es algo de ese de ese filtro pasa en el en el área de infraestructura y lo último que quería decir así dejo aunque sea unos minutos para para preguntas es lo último que pasa que es lo que está pasando en Facebook ahora con el video que estamos que estamos transmitiendo es que el el reproductor de video en realidad no está reproduciendo un solo archivo de video lo que cuando cuando se publica uno de estos videos en los sitios en general lo que lo que le damos al reproductor de video son cuatro o cinco alternativas de diferentes versiones del mismo video para que el reproductor elija dependiendo de las capacidades que tiene el dispositivo donde se está reproduciendo y el ancho de banda que tiene disponible para bajar el video y eso es lo que digamos es lo que si ven Netflix si ven YouTube si ven cualquiera de esas cosas van a notar de vez en cuando van a notar que la calidad del video baja y sube o que el video se traba un rato esencialmente eso es el reproductor de video tomando decisiones acerca de cuál de esta cuál de estas versiones del archivo van a reproducir y lo último que quería decir es otra de las cosas que esto es un poco más moderno con respecto a cómo se hace todo esto es una de las últimas innovaciones probablemente a esta altura tiene tres o cuatro años pero es de lo último que se puede hablar por lo menos es predicción de predicción de reproducción si vos vas a Instagram a las historias y empezás a pasar historias muy rápido vas a ver que igual ves algo igual ves una imagen que pasa y ves el video que se empieza a reproducir y después seguís al siguiente todo eso pasa porque Instagram y es lo mismo para Facebook es lo mismo para YouTube ha predicho que era lo que vos ibas a hacer hay una predicción hay un sistema que hace una predicción acerca de Alberto a esta persona generalmente pasa los videos pasa las fotos los videos muy rápido entonces vamos a cargar solamente los primeros dos segundos de cada video en vez de cargarlo entero voy a cargar solamente los primeros dos segundos para mostrarle y en baja calidad porque generalmente lo que hace Alberto con este usuario en particular es pasar todas las historias rápidas entonces toda esa información va a la decisión del reporte del video de que versión del video va a bajar voy a parar acá creo que le hice 15-20 minutos pero no sé si tengo un poco más de tiempo si hay alguna otra pregunta hay muchas preguntas Fede muchas de ellas son muy similares digamos de gente que está preguntando sobre su carrera como lamentablemente hay muchos que están preguntando con preguntas que están orientadas a irse del país que es lo que tratamos de fomentar con Alberto que no lo hagan que se queden en nuestro país que es donde se han formado pero bueno pero yo básicamente hay una pregunta que me pareció muy interesante que la hizo Diego que dice consideras que la educación actual es necesario aprender a programar en general o solo es importante para la gente que se dedica a lo que vos estás haciendo a la gente que está relacionada con la computación con la informática que opinas de eso vos la programación se está metiendo en todos lados o sea hoy por hoy si hablas con gente que trabaja en el área de finanza están programando todo el tiempo particularmente digamos cuando están cuando están trabajando cuando querés hacer análisis de datos cuando querés hacer todo lo que se llama big data o lo que le llaman big data es esencialmente programar hacer pequeños programas que van a correr en sets grandes de datos la gente digamos cualquier persona que trabaje en investigación de cualquier cosa generalmente termina programando porque tienen que programar cómo se van a analizar los datos que están teniendo cómo van a modelar algún fenómeno que tienen que modelar me parece digamos me parece que cierto nivel de programación va a ser necesario en casi cualquier área profesional la ventaja es que quizás se debería empezar en los colegios secundarios acá empiezan en el jardín de infantes yo tengo compañeros de trabajo que tienen hijos de 5 años que están aprendiendo Python es una habilidad que esencialmente en mi opinión va a terminar apareciendo en casi cualquier ámbito profesional por supuesto digamos no todo el mundo tiene que programar al nivel o al nivel de complejidad que un ingeniero de software pero entender programación entender cómo funciona un programa y poder esencialmente poder programar es poder decirle la computadora que querés que haga cada vez más gente va a necesitar poder decirle una computadora que quieren que haga y sabés que acá también hay otra pregunta que yo ya cierro la parte de pregunta pues sabemos que tenemos una reunión en breve no sé si Alberto que ya agrega otra me dicen vos que hasta hace poco has estado programando digamos en el campo de batalla ¿qué herramientas usabas? ¿qué lenguaje? las herramientas en realidad digamos los lenguajes de programación no son tan importantes pero la mayor parte de estas empresas digamos particularmente las grandes las que estaba trabajando tienen una variedad de lenguaje de programación no tienen todo en el mismo lenguaje en 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 LinkedIn programé en Python en Java en C este en R para datos en otros en lenguajes específicos de análisis de datos este en en YouTube y en Instagram se usaba mucho Python pero también había C y había Java no digamos en general en este digamos en este tamaño de empresa terminas trabajando en 3 o 4 lenguajes de programación distinto con 5 o 6 frameworks de programación distinto por eso en general digamos cuando hace volviendo a lo que hablamos de la entrevista en general no nos importa en qué lenguaje de programación el entrevistado haga los programas digamos lo que importa es que puedan manejar la lógica de programar perfecto yo lo que quería agregar respecto de lo que preguntaba Diego es que ayer en una charla que dábamos que organizamos de la fundación sobre el tema de lo que es innovar en el derecho a Alejo Chapadrópulo que él que daba la charla que es un relator de la Corte Suprema de acá de Tucumán él decía que él se imaginaba un futuro en el cual en los estudios jurídicos hubiera un programador o sea como parte del equipo porque cada vez va a ser más la interacción de las distintas actividades con el con el tema de esto de como dice claramente de la tecnología y concretamente de pedirle a la computadora como dice Fede que haga lo que uno espera así que cada vez vamos a asistir más un tema de interacción entre distintas ciencias entre distintas especialidades que hoy se ven claramente incluso a nivel de desarrollo de aplicaciones ya no está solo el que hace la parte técnica sino también aquel que ve la parte psicológica que ve la parte de marketing los equipos de desarrollo ven todos los aspectos para porque en definitiva lo que interesa es el usuario final que va a utilizar la aplicación o el servicio así que bueno eso era para compartir pero bueno como para para ir cerrando realmente un gusto de vuelta Fede en particular de tenerte aunque sea lejos seguimos con la expectativa de la fundación de poder viajar el año que viene con otro grupo para allá para Silicon Valley porque sigue siendo una experiencia única para abrir la cabeza entender por dónde va la cosa como dice Virgilio que es el presidente de la fundación mirar por arriba la tapia y ver a ver qué es lo que podemos ir transformando de nuestras realidades para acercarla a esa realidad y esa es un poco también la idea de estas charlas porque estamos en un mundo cada vez más interconectado en el cual todos tenemos posibilidad de ir accediendo a las cosas que están disponibles así que gracias Fede gracias Sergio y gracias a ustedes y vos también Alberto un gusto grande hasta luego nos vemos y le pediría por favor que si pueden completar una encuesta que les aparece cuando cierran cuando salgan de Zoom no apaguen la máquina salgan de Zoom y le va a aparecer una encuesta por favor si la pueden completar y como siempre digo siento los gestos cuando les llegue el link compartan a la charla para que otros más puedan acceder a lo que han podido acceder ustedes muchas gracias y hasta luego muchas gracias Fede y Alberto gracias